En el conjunto del año, como podéis observar, el crecimiento de los recursos de clientes ha sido de un 6,6%. El segundo punto de actividad que nos da CABE es la inversión. La inversión, por supuesto, para nosotros ha sido fundamental a lo largo de todo el año, pero tendría que decir que donde hemos puesto auténtico foco ha sido la segunda parte del año. En la primera lo pusimos más en los recursos y en la segunda más en la inversión. La inversión nos ha ido bien. Aquí, en términos de nuevas formalizaciones, podéis observar como en el conjunto del año, en el 2014, hemos facturado crédito por 13.000 millones de euros, que significa un 10% de incremento respecto al año anterior. Es más, os diría que si hacemos la división entre el primer y segundo semestre, el segundo semestre ha sido mucho más mínimo. Realmente, el incremento de facturación en el segundo semestre, segundo semestre contra el segundo semestre, ha sido del 20%. Este mayor brío de facturación en la segunda parte del año, lo que nos ha permitido es que en el último trimestre del año, del año 2014, hayamos tenido un crecimiento de saldos. De saldos no solo de flujo, sino también de saldos en los segmentos que eran nuestros objetivos. Lógicamente, nosotros seguiremos teniendo un crecimiento, un decrecimiento, una caída de saldos en hipotecas. Esto es lógico, en hipotecas individuales. Pero para nosotros, lo clave, la clave fundamental, es ver cómo evoluciona el saldo del sumatorio, de por un lado, la financiación a empresas y, por otro lado, el consumo. Y aquí, como podéis observar, cuando comparamos el saldo que teníamos en septiembre del año 2014 con el que teníamos a final de año, pues hemos tenido un crecimiento de 1.500 millones de euros, lo cual me parece notable, que significa un crecimiento, a su vez, en términos porcentuales, del 3,3%. Tengo que decir que en algunas ocasiones, como pudo ser el caso de las denominadas tarjetas Black, fuimos muy conscientes desde el primer momento de los efectos que esta actuación iba a tener en términos de imagen. Pero en ningún caso dudamos del camino que teníamos que seguir. El camino de la profesionalidad y el camino de la transparencia. Solo aquellas personas o aquellos grupos que tienen intereses no alineados con el común de los contribuyentes puede disprepar de esta idea. Porque desea no buscar que a Banca le vaya mal, en definitiva, es desear que a los contribuyentes le vaya mal. Y yo lo que he vivido es que, bueno, pues en los debates que hemos tenido, la verdad es que no he percibido tensión de enfrentamiento, sino simplemente por las típicas de confrontación de opiniones. Pero yo personalmente, yo no lo he vivido en ningún momento como de tensión. Nunca. Yo no lo he vivido así. Igual ha habido otras personas que lo han vivido, pero no lo he vivido. Tal vez sea por dos años, pero yo lo he vivido con absoluta tranquilidad. Y por otra parte, la fecha límite, yo no puse luego una fecha límite, la puso la CMV. Es decir, en definitiva, hoy es el día en el que las entidades que están listadas, que son entidades cotizadas, tienen que presentar los resultados. Por supuesto, la actividad política y la situación política influyen en la economía, que dura cabe. Ahora, yo no calificaría en estos momentos como el principal de eso. Esa es mi opinión. Respecto al segundo tema, la cuestión de la reformulación. Bueno, vamos a ver. Yo la imputación, pues la verdad es que no sé el mío por qué. No la contemplo, ¿no? No contemplo la posibilidad en que haya imputación. Esa es mi posición. Los 780 millones, claro, no tienen nada que ver con la fianza. No tienen nada que ver, ¿eh? La fianza es un tema que es un tema de la audiencia, es un tema que está, digamos, en la audiencia nacional. Y el juez interpreta que, en términos de responsabilidad civil, es bueno establecer una fianza de 800 millones. Esa es una cuestión. Y otra cuestión es lo que estamos hablando aquí. Nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros estamos hablando de contingencias reales de pérdidas de posibles demandas civiles en los jurados de los civiles. ¿De acuerdo? Pero bueno, dicho eso, y en línea con lo que tú preguntas, quiero dejar claro que el tema de la fianza, en estos momentos, cómo se reparte, etc., es un tema que lo están analizando los abogados. Todavía tenemos un cierto tiempo. Pero lo que sí tengo muy claro, y lo tengo, y lo tiene el consejo, y lo tiene el equipo directivo, es que Banca y BCA no van a ser los únicos que hagan frente a la fianza. Gracias. Gracias.